Hola que tal amigos aquí ya nuevamente compartiéndoles vídeos en el canal de regreso así que espero les gusten compartiendo con ustedes cómo realizar estas lindas y bellas gorras especialmente para caballeros por aquí les dejo mis redes sociales como facebook e instagram me encuentran como erika chegue por allá las espero para compartirles fotos de lo que yo comparto aquí espero les gusten estas gorras las pueden estar colocando con chocolates y fresas con lo que ustedes quieren colocar ya es decisión de ustedes y pues espero les gusten cómo es que se hacen estas lindas y bellas gorras bueno vamos a estar aquí ya en el programa de críquet vamos a entrar aquí vamos a colocar la palabra gorra también lo pueden colocar en inglés si es que así lo desean pero colocando esta palabra te salen bueno aquí ya estamos en el programa aquí hay una otra gorra por acá le vamos a ver ver todo bueno damos hacia abajo y aquí está la gorra que queremos seleccionar como ven es esta miren qué padre está la gorra como ven aquí está ya lista para hacerla si ustedes están dentro del programa simplemente le dan hacer y así que aquí está te pide que tengas que metas tres tapetes con el color de tu gorra que tú desees colocar así que bueno aquí está simplemente aquí damos continuar y seleccionamos la herramienta que pues nos pide de antemano aquí ya estoy cargando lo que es el tapete lo vamos a cargar muy bien vamos a presionar el tapete para que así no se no se nos levante y si su tapete ya no pega pues le pueden colocar un poco de tej alrededor y listo aquí ya tengo la herramienta cargada vamos a darle continuar y lo que va a ser el lápiz que tengo ahí es empezar a marcar dando las marcaciones de lo que es cada figura de esta gorra vamos a empezar aquí a cargar miren vea ahí está ya ya está lista ahora sí quitamos esta herramienta y vamos a colocar el lápiz como ven esta es la marquita que tiene que quedar hacia abajo y le damos continuar nuevamente ahora lo que está haciendo es dibujar lo que son las líneas de las gorras como las costuras eso es lo que va a dibujar depende el color que ustedes quieran colocarle si le quieren colocar costuras blancas o negras ya depende de ustedes en mi caso fueron negras como ven aquí ya está dibujando y miren ahora lo que está haciendo es cortar ya lo que es cada parte y pieza de lo que sería nuestra gorra ya está cortando miren qué padre lo hace la verdad es que son unas gorritas muy padres y muy bonitas miren ahí está ya cada pieza que está ya cortando la verdad es que se ven muy padres muy bonitas y como les digo son especialmente para caballeros o también porque no para mujeres porque las gorras son para todo tipo así que bueno espero les gusten por aquí ya estoy quitando lo que es el sobrante de nuestro papel vamos a quitar muy bien con esta herramienta vamos a alzar y miren ahí están ya ya salieron lo que son nuestras piezas como les dije meten tres veces el tapete así que esas piezas de acá son bien importantes unas se van en el papel las tenemos que ir a recuperar allá y así que bueno por aquí ya estoy ya acomodando lo que serían las piezas de nuestra gorra vamos a acomodarla muy bien así de este lado vamos a organizarlas de estas serían seis partes vamos a acomodarlas muy bien aquí está incluyendo la que está abierta que son estas así que pues bueno ahora sí vamos a colocar lo que son estas así las vamos a organizar muy bien también son seis lo que sería la parte de la cajita y bueno ahí están ya todas las piezas que vamos a necesitar vamos a comenzar acá pegando con resistol es muy importante chicas pegar con resistol porque si lo haces con doble contacto eso no te sirve se va a despegar así que esta es una manera para mí muy profesional de pegarlas vamos a empezar de arriba hacia abajo aquí voy a darle un poco de curvatura ya que la gorra lleva curvatura de esta parte a la otra de esquina esquina de lo que es el principio vamos a pegar estas piezas si ustedes no las tienen no se preocupen simplemente esperen a que el pegamento se les pegue y listo vamos a pegarlas de allá hacia acá vamos a pegarlas miren como ven aquí voy a colocar otra pinzita vamos a empujar un poquito de la parte del centro para que concuerden mucho mejor y miren qué padre se ve lo que lo que es esta gorra la verdad es que a mí me gustó muchísimo cómo es que se ven estas gorras estuve realizando gorras en color rositas y en diferentes colores también así que pues en mis redes sociales les estaré compartiendo la color rosita así que si gustan ir allá para que vean cómo es que se mira la color rosa así que bueno aquí estoy ya colocándole resistol a todo eso es lo único que tenemos que hacer ir pegando estas partes como me ven que lo estoy haciendo es así como lo vamos a pegar y vamos a continuar pegando esta otra de este lado así lo vamos a hacer sucesivamente hasta llegar hasta el final y Gracias por ver el video. Y bueno amigos como ven aquí ya me falta cerrar esta parte de la gorra, como ven vamos a cerrar muy bien, vamos a colocar resistol de este lado, vamos a colocarlo así muy bien, si ustedes lo pueden hacer con una brocha está bien. Vamos a colocarlo acá de esta parte, después vamos a cerrar con esta azul la parte de abajo para que se ya nos quede bien cerradita y miren que bonita se nos ve esta gorra, la verdad es que se ve bien bonita, como les dije queda muy muy bien pegadita. Y lo que yo les sugiero es que si ustedes quieren realizar estas gorras tomen los moldes adecuados porque si no no les van a salir y no van a concordar con nada, así que tomen los moldes que son adecuados y listo. Aquí voy a pegar esta en el centro que es la que le hace falta en la parte del centro para que tape la parte de la gorrita, así que miren que bonita se ve, se está mirando muy padre. Aquí voy a colocar estas piecitas que son seis también las vamos a colocar aquí en esta parte y miren ahora sí voy a colocar este logo acá en esta parte de acá. Eso los estuve también recortando con la máquina, así que pues ya depende de ustedes que luego le quieren colocar a su gorra. Pero miren esta quedó bien padre, quedó bien bonita y como les dije es especialmente para hombres y para mujeres también porque no, así que acá estoy colocando otra y especialmente pues para este día del papi que viene que ya estamos a la vuelta de la esquina, ¿por qué no utilizarlo? Así que aquí les muestro otra vez el resistol que estoy utilizando de la marca Basic, este es para empezar a hacer lo que sería la cajita de la parte de los costados, así que bueno vamos a colocar muy bien el resistol, como les dije lo pueden hacer con una brocha, en mi caso lo estoy haciendo así, limpio mis manos con una toallita y vamos a empezar a colocar lo que sería el triángulo. Esto es un triángulo, lo que es la parte de la gorra hace lo que es un triángulo, así que vamos a colocar lo que es el triángulo o no sé si me equivoco, un hexagonal, no sé, pero bueno ahí ustedes me entienden, espero me entiendan, así que bueno vamos a colocarlo muy bien, la parte de la cajita, vamos a seguirlo armando lo que es esta parte, colocamos nuevamente resistol y así lo vamos a hacer nuevamente hasta terminar hacer la cajita. Y como pueden ver aquí ya terminé, voy a quitar las pinzitas, como les digo esto es opcional, aquí vamos a colocar nuevamente resistol para empezar ya a cerrar lo que es esta parte de esta cajita, la vamos a colocar muy bien el resistol quitando el excedente para que no nos quede manchado y hagan un trabajo muy limpio, así que vamos a pegar acá de este lado y vamos a presionar muy bien y luego colocamos lo que es una pinzita y miren así quedó, vamos a meter estas partecitas que nos estuvo marcando lo que es el lápiz, vamos a presionar hacia adentro para que así podamos colocar resistol en esta parte y empezar a pegar. Colocamos el resistol en esta parte de acá, miren como ven, así como lo estoy haciendo, vamos a colocarlo muy bien, vamos a colocar el resistol en todas las partes para que así quede muy pegada la cajita y no se nos vaya a desarmar. La verdad es que estas cajitas chicas la verdad me gustaron bastante, están muy padres, muy bonitas y por qué no venderlas depende lo que le pongan ustedes en unos 25 dólares, 30 dólares, depende lo que ustedes le vayan a colocar dentro de estas gorras es el precio que ustedes le tienen que dar. Así que bueno, espero les gusten, díganme cuál de todas fue su preferida, para mí la verdad todas están bonitas, pero bueno déjenmelo saber en sus comentarios. Como ven aquí simplemente estoy pegando lo que es la gorra, ahora vamos a pegar este logo que también estuve imprimiendo y miren qué bonita se ve, ahí está ya nuestra cajita armada, miren qué padre, la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Por aquí estuve recortando lo que es este unicel, lo pegamos si es que ustedes lo desean con silicona caliente, lo colocamos, colocamos estas que son para rellenar, así que estos confetis los podemos colocar en esta parte y empezamos a colocar estas flores que el video estará recomendado al final de este video de cómo hacerlas, estará pendiente, lo voy subiendo en el próximo video, así que estas flores quedan muy bonitas, son unas rosas eternas, así que espero les gusten. Voy a colocar estos chocolates que son de la marca Lindor, así que voy a estarlos colocando en esta parte, depende de los chocolates que ustedes quieran agregar, ya todo depende de ustedes y miren qué padre se ven estas gorras, miren qué bonita, la verdad es que me encantó el resultado, por aquí les comparto esta en color roja, quise colocarle todo rojo, ya depende de ustedes lo que le quieran colocar, aquí les muestro cómo se ve cerrada, abierta, miren qué bonita se ve esta negra, ya depende de ustedes chicas en qué lo quieran, su decoración que ustedes le quieran colocar, así que ya todo depende de ustedes y bueno espero les haya gustado este video, para mí fue un honor haber estado con ustedes y nos vemos muy pronto. Chau!